Spider-Man en mi país ¡El Batman es mejor que Spider-Man! Cuando vas a la feria ¡Último! Cuando no traes gasolina ¡Eh, güey! Si van a grabar, no graben para acá porque no trajo gasolina Cuando grabas un video con tu familia ¿Valió que sube el video familiar en vacaciones? Cuando llegas de la fiesta No es un chico malo, solo quiere ser él mismo Cuando te llega un audio A gusto Ya me rasuré la fanocha Cuando te subes a la resbaladilla ¡Ay, se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se cayó el cochino! ¡Se cayó! Cuando ves la casa de los famosos ¡Eres tú, Sergio! ¡Eso! ¡Sí! ¡A la calle! ¡Que se largue! ¡Sáquese! ¡Por fin! Cuando no pagas la banda Cuando te agarra la policía Pero también entiende que Debes sacar el jane Cuando se te quede el surito ¿Y tu novia ¿Te dejaría venir a Jalisco a conocernos? Tus compas en la chamba ¿Y cómo son los del jale? México surrealista Güey, no mames, güey Entonces, aquí en Los Cabos Aquí por la delegación ¡Oh, diablos, diablos! Está oscureciendo, Juan Está oscureciendo, amigo Está oscureciendo Vengo de traje Está pasando un desfile de ambulancias ¡Demonios, demonios! Esta noche está muy loca Cuando está caliente la comida Cuando grabas con tu compa Tu compa, el malacopa Todo iba bien Hasta que mi compa, el malacopin Hizo que nos subieran a una patrulla Güey, pongan una rola o algo, güey Así, ¿quién venga se va feliz acá? Hasta los pobles se ríen Matías Fernández Las lesiones no permitieron que él brillara Pero fue uno de los mejores en América en su momento Él era Matías Fernández Cuando molestas a tu novia Molestando a mi novia Uy, felicidades, mi amor ¿Cuántos meses tienes, bebé? ¿Cuántos meses tienes? Cuando llega la pizza Ven, 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 ven Yo, ¿cómo le hago pa' comerme yo la pizza? Que no cara me mataba Me la comero la dejó Y se me quiera matar A que quente batallosa No dejen que no lo está Cuando te vas a casar Estoy loco Estoy loco Cuando te encuentras al Panther Cuando el viejo se festaba Siempre pajada La seta es cierto o solo Buen ritmo pa' la bailada Cuando te invitan al palenque Eh, güey, ¿dónde vas? Ah, es que una morra me invitó a echar un palenque Y pues yo ya llevo a los gallos Ahí nos vemos Cuando le vas al Monterrey Empató el Monterrey Ganó el Monterrey, viejo Ya, tres, dos Ven, vamos a verlo Ven, 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 ven Antes, antes Cuando hay niños en la alberca Señora Señora No se puede meter Siempre si hay alberca Hay niños O sea, que era Los niños Aquí es para todo mundo Y aparte yo soy un Yo soy un humano Yo me puedo meter Donde yo quiera, chinga Sí, pero Ya es mayor de edad el niño Si no ha visto Tete Es mi pedo No, pero por favor Por respeto Señora Pongas un cortiño Pues tráigamelo Tráigamelo Tu compa ligando Fíjate que está haciendo Un calorón en la ciudad de Guadalajara Y pues naturalmente El calor Pues derrita las nieves, ¿no? Estás de acuerdo Pero fíjate que yo Me derrito por ti Cuando te quitan tu trabajo Cuando estás exponiendo Voy a empezar ya Y el primer hijo de su madre Que me interrumpa Tengo una pregunta Cuando te guste el carro Si quieres tomar fotos De esta Porque le gustó Porque se los hizo bonito el carro Está bien Tómense fotos pues Señoras de la tercera edad Se le están tomando una foto A la mejor La navia del muchacho Cuando no hay morras Cuando juegas con el trompo Quítate Jonathan Sácale la tapa Sácale la tapa Y te chico al payo Cuando se te cae el audífono Aquí Ves que vine a entregarle a Ico Ico trabaja aquí Y le traje una bolsa La bolsa que compró ayer Y ya me iba Me subió a la bici Y votó Y cayó ahí Los luchadores en mi país Cuando no traes efectivo ¿Cuántas papas y flores? ¿Aceptas tarjeta? Dos papas y dos flores Ok Me das unas ahoritas Y unas flores Uy Les puedo cambiar No, no, no Espérate Te voy a comprar todas Me das una flor Oye las pocas Cuando te subes al Uber Cuando ves mucho TikTok ¿Qué? Cuando te enojas con tu hermano Porque estamos en la p*** Y dejan de pelear Realmente Perros y gatos Yo no sé qué vamos Hacemos dos menos ¿Ahora qué pelear? Realmente ¿Ahora qué pelear? Pensé que nos va a partir su madre Porque estamos en la calle Y dejan de pelear A mí me vale mal Yo tengo hambre Cuando te ponen a cocinar Marce, ¿esa p*** de técnica? No, pues sí Ahorita va a batirse el huevo Bien chingón Esta técnica no la tiene nadie Y nadie lo puede hacer Batiendo el huevo Para hacer comer Pura comer Comerciales chidos Y quítale lo aburrido Ponle lo divertido Es puro tomate Lo que a ti te late Aprieta Esprime Apachurra Ponle lo divertido Es caczu De la costeña Es puro tomate Saludos Para todos los tomateros Oiga Cuando te quedas mal estacionado Estamos aquí en la CMX Y este c*** Con su carro aquí parqueado Y salieron una bola de cabr*** Para quitarlo de la entrada A la b*** Están todos acá planeando ¿Cómo lo van a mover? Se están viendo las cosas No mames ¡Hombres! A la b*** A la b*** Sí, se puede No mames Cuando entrevistas a tu abuelita Acercate por acá A ver, abuelta ¿Cuánto cuesta su outfit? ¿Qué? ¿Cuánto cuesta su outfit? ¿Qué? ¿Cuánto cuesta su outfit? ¿Y qué? Su outfit, su vestimenta Pues háblame en cristiano, c*** A ver, ¿cuánto cuesta un chan? Mi chan la cuesta mil pesos No, abuelta Ya aprendí bien Mis chan las cuestan 60 pesos Tranquil, juega tranqui Pantalón 30 pesos 50 pesos ¿Y los adentes qué trae? No, estos me costaron como 1800 Subió algo, hijo ¿Y los adentes qué trae? Vamos a traer unos Prada aquí Estos me costaron 120 Algo tranquilo ¿Algo que quiere decir? Quiero decir que no están chingando Me dejen dormir Ok Cuando te lanzas a escuchar la rola de los ADN No, no, no hay otra No, no hay otra Como tú No, no hay otra